¡Olé, olé, olé, olé! Señoras y señores, una vez más en el Club San Antonio de Ranchillos tenemos el enorme placer de presentar al ídolo máximo ídolo, ídolo máximo de Multutubes con ustedes el señor Carlos Lamona Jiménez Para todos los amigos tucumanos, ya trazamos el Lido de Córdoba para allá nos esperamos esta noche en el Ranchillo ¡Narlito! ¡Un buen suerte! Un chico tucuman, ¿eh? Ahí nos estamos viendo, ¿eh? Gracias por invitarnos Para toda la gente tucuman, nos esperan allá, ¿no? Ahí estamos, en un ratito nomás, nos vemos Tengo en mi mente tus recuerdos, dando vueltas sin quererlos invadiendo cada sentido de mi ser Tengo tus promesas incumplidas por cada beso una herida que me hace pensarte sin querer Tengo los prefiero que me ha estado con caricias que he guardado con tristeza en los bolsillos del ayer Tengo un adiós por cada día de un amor sin despedida Sumergido en el mar que te lloré Solo tengo, tengo, tengo de ti nada Un recuerdo no me alcanza, no me alcanza, no me alcanza Tengo un amor y despedida que me amarga la vida Sufrí mi anillo y agonía, un dolor de compañía Tengo dos protобos de fotos Tengo un adiós por cada beso Tengo dos retos ¡L观ando! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Se lo reparte para todas, para todas con un beso gigante. Todos los domingos se va a la iglesia, que en el primer banco ella se sienta. Cuando el sacerdote dice en la misa, una luz se siente en sus mejillas. Nadie se imagina que... Si quiere lo ella, lo ama en silencio. Nadie se imagina que está sufriendo, al ver imposible su amor secreto. Ella le pide a su Dios que haga que le borre de su pensamiento. Ella vive enamorada, se muere por el que no sabe nada. Ella, ella, todo lo que siente, quisiera gritarle, pero no se atreve. Usted le va, usted le va. Ella le pide a su Dios. Se le va a la iglesia, se le va a la iglesia. ¡Vamos! 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 Barrio Colón ¡Valentú, Maratuni! Barrio Colón Burca ¡Vamos! ¡Vamos! En la lluvia caminar, y te vas, eres una flor en la ciudad, nada más, y me quedo al sol, otra vez, sin amor, sin vos, te veo al final en la lluvia caminar, y te vas, eres una flor en la ciudad, nada más, y me quedo al sol, en tu fumar, con un sol o con vos, mi amor, mágico sueño del alma, con madenas calzadas, eres fruto prohibido, para un corazón que te ama, mágico sueño del alma, con madenas calzadas, eres fruto prohibido, para un corazón que te ama, Para todo el público va a cantar mi amigo, viuda negra, viuda negra, viuda negra, No importa lo que siente, quiere tu billetera, niña, viuda negra, su cariño no más que morir de nojera, viuda negra, Canta lo que siente, quiere tu billetera, niña, viuda negra, su telaraña que la hace atrapada, viuda negra, viuda negra, viuda negra, viuda negra, Despierta corazón, entre mis brazos, que no quiero creerlo, no estoy soñando, Aunque tiren las puertas, aunque tiren las puertas, de este cuarto, nada me detendrá, quiero seguirte amando, Despierta corazón, entre mis brazos, que no quiero creerlo, no estoy soñando, Y te quiero arrepentir, hasta el cansancio, y te quiero arrepentir, hasta el cansancio, Quiero pasar de ti, hasta que se haya un pecado, Despierta corazón, entre mis brazos, que no puedo creerlo, no estoy soñando, Y te quiero arrepentir, hasta el cansancio, y te quiero arrepentir, Amor, 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 que no quiero creerlo, no estoy soñando, Y te quiero arrepentir, hasta el cansancio, y te quiero arrepentir, Y te quiero arrepentir, hasta el cansancio, y te quiero arrepentir, Y te quiero arrepentir, hasta el cansancio, y te quiero arrepentir, Hasta el cansancio, y te quiero arrepentir, hasta el cansancio, y te quiero arrepentir, ¡Gracias!